Rosmayas, estamos aquí como población originaria, desde las autoridades ancestrales, trayendo nuestra posición, hemos venido manifestando nuestro posicionamiento como pueblos indígenas, hemos venido posicionando también desde los diferentes pueblos, porque queremos una justicia transparente, porque queremos una elección transparente. Definitivamente desde nuestros territorios lloramos justicia para las mujeres, para la niñez, para la juventud, para todos los guatemaltecos. Así es que aquí estamos presentes en este momento, venimos nosotros también del territorio mayaquiché y también con diferentes autoridades que estamos coordinando a nivel nacional para estar vigilando este proceso. Estamos aquí vigilantes, sabemos que en este momento hay un descanso, pero aquí nos vamos a quedar, también vamos a estar esperando las respuestas para que elijan cortes independientes, para que elijan cortes a favor de la vida, porque en nuestro sistema de justicia maya, nosotros velamos por el putz caslemán, por la vida. Así que como autoridades ancestrales que estamos en los diferentes territorios, que administramos justicia en nuestros territorios, exigimos el acceso a justicia a mujeres, a niñez, a pueblos originarios y a toda la población guatemalteca. Queremos una Guatemala en paz, queremos una Guatemala con justicia y equidad. Un saludo, invitamos también a toda la juventud, a toda la población, para que se sume, para que ejerza su derecho a la participación y a la observancia que en estos momentos ya son los cruciales. Así que en este momento estamos aquí como mujeres y pedimos y todas y todos decimos ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida!